Hola, lo que les voy a mostrar ahora es algo muy sencillo pero también es bastante práctico de cómo descargar capacitores, capacitores electrolíticos que sean de alto voltaje, una fuente y no tanto alto voltaje también, por ejemplo acá tenemos dos capacitores de 100uF por 400V, bueno les va a servir para descargar cualquier capacitores, que a veces es muy útil y es algo peligroso estar descargando o puenteando directamente con el chispazo que salde y todo. Simplemente lo que he adaptado yo acá, que vamos a usar, es en una cápsula de plástico para que esté aislado, que esto es de un bolígrafo o lapicera, he adaptado una, he insertado una resistencia, debe ser de uno o dos vatios y de un K o mil ohm, un kilo ohm y bueno, lo que hice yo es introducerla en una de las patitas para poder insertarla en la cápsula de plástica para quedar aislado y bueno, quedan las dos patitas, que no se toquen entre ellas, y lo que hacemos es simplemente colocar una patita, una de las patitas de la resistencia en una de las del capacitor y la otra en la otra, ahora vamos a probar. Nosotros enchufamos, vamos a medir acá, vamos a medir en continua. Nosotros enchufamos y acá, voy a medir ahí, para que, vemos que tenemos 300 bol, y tenemos 300 bol en el cerdo. Voy a desenchufar, y ahí, yo por más que desenchufe, sigo midiendo, y cuesta que se descargue. Entonces, lo que hacemos, yo lo voy a hacer con el, con las puntas colocadas para que ustedes puedan ver como se descarga. Lo que hacemos es, cuentear simplemente con las patitas de resistencia, y ahí ven lo rápido que se descargó. Y este, a ver si ha quedado cargado también. Ah, este ya se ha ido descargando más. Pero bueno, eso es para que, vean que práctico que puede ser a veces, lo vuelvo a repetir, en una resistencia de mil ohms, creo que uno o dos vatios, con una cápsula plástica para que se esté aislada, y con eso descargamos los capacitores antes de empezar a trabajar. Eh... Incluso capacitores más pequeños por ahí, en fuentes, que usan MOSFET, o integrados, que internamente, en los reguladores de TV, internamente tienen MOSFET. Podemos asegurarnos de descargar todos los capacitores antes de integrar el integrado, porque hay veces que se nos pueden quemar, porque quede algún capacitor cargado. Espero que les haya sido útil, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!